Escuchame, hijo. Siempre tenés que ponerlo mejor. No importa si hay uno o mil personas. Cualquiera sea el escenario en tu vida. O pase lo que pase, tenés que darlo todo. Siempre. A Rodrigo lo escucho desde toda la vida, prácticamente desde los 10 añitos. Y sale la convocatoria, me acuerdo si sos parecido a él, mandanos tu foto, estamos buscando al protagonista. Yo no soy actor, no soy cantante, así que nada, lo pensé un ratito, viste, yo me veo parecido también. Si bien me lo hice en todo el tiempo, yo también me veo parecido. Así que mandé la foto, me hablaron al otro día y ahí empecé con todo este loco. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Conocerlo a él fue como un milagro para mí porque es muy parecido, pero aparte, porque yo siempre digo que no es una película que busca imitar a Rodrigo, sino que busca interpretar a Rodrigo. Entonces hay como cierta espiritualidad para mí del que se parece. Que aparte necesitamos que cantara y que lo hiciera bien y que pudiera bailar, que se pudiera mover en un escenario, que no tuviera timidez. O sea, un montón de aspectos que también se logran no solo con el talento de él natural, sino con muchísimo trabajo detrás y con mucho tiempo también. De ensayos, de preparación, de coach de baile, de coach de canto, de actuación, con mucho trabajo, ¿no? Es un ser tocado por la vanita mágica. Yo cuando lo conocí, me mató su carisma. Le di un abrazote como si lo conociera y lo miré y dije, wow, qué carisma que tiene y ni siquiera lo había escuchado hablar. Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Lo quiere ayudar, llévalo a Buenos Aires. Vos tenés que poner todo. A lo mejor entre toda esa gente hay una persona que te quiere contratar. Betty aparece en el set, como todos los personajes aparecen en el set. Y yo encontré algo con las manos, ¿no? Con las manos de Betty, con las manos. Entonces yo intuitivamente fui a la cara de Rodrigo y empecé a tocarlo. Y Lore me dijo, me encanta eso. Yo lo sentí como algo que me iba a ayudar en mi relación con mi hijo, con Rodrigo. Y después, en una de las escenas que vinieron los músicos reales que había tenido Rodrigo, yo estaba ensayando una escena y estaba haciendo esto que yo encontré con las manos. Y el músico me agarró del hombre y me dijo, vos, ¿de dónde la conoces a Betty? Y yo le dije, yo no la conocía a Betty. Chateé con Betty, pero no la conocía a Betty. Porque Betty hacía eso con las manos, me dijo. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejón de su salud, dejas tu marido. Sentado, de todas las mujeres y benditas el fruto de tu vientre, Jesús. Escribo, mirando tus fotos y extraño. ¿Sabés quién es? Tu cuerpo. Es mi hijo, el Rodrigo. Que ya no son míos, siento frío. Bueno, mi paso por esta película fue muy emocionante porque, en el caso, yo estoy interpretando al papá de Rodrigo Pichimueno. ¡Rodrigo, terminala! ¡Que mañana hay que madrugar! Disculpa, che, ¿qué me estabas diciendo? Y un momento muy emocionante que viví, creo que el más profundo y el más emocionante fue vivir, de alguna manera, a través de la ficción, ese momento donde él pierde a su padre, ¿no? Me venía el relato de él y, a la misma vez, yo interpretando a su padre. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es mi homenaje para él. Un amigo a quien quiero mucho, llevo en el corazón, y que seguramente nos está acompañando con su presencia, con su alma presente. A ver, nosotros lo que contamos en la película es como, está basado en la vida de Rodrigo, no es la vida de Rodrigo. No estoy haciendo a Pato, o sea, sí, represento a Pato, pero es una representación de ella. Y como que lo que más quería, más que saber su vínculo, en especial con Rodrigo, que eso lo vamos a contar a nuestra forma, o a la forma de Lorena, en realidad. Lo que más me interesaba era como, saber cómo fue su adolescencia, cómo fue su infancia, sus vínculos, sus amigas, qué hacía, qué le gustaba. Y me contó un montón, ella es re matera, así que nos tomábamos como 20 termos de mate. Y sí, re lindo, re lindo, como toda la familia de Rodrigo. Rami también, que viene a rodaje, cómo se abren para contarte y tienen ganas. Es como que todos estamos felices de contar esto. Enamorados del postro, de que lo estamos reviviendo un poco, porque es eso, es como tal, los músicos originales de Rodrigo, me miran así en un momento uno y me dicen, yo esto lo viví, lo estoy viendo de nuevo con los ojos quebrados. Sí, que es una fiesta total. ¿Quién no se acuerda del día que se murió Rodrigo? Yo me desperté en mi casa, en mi casa, la tele nunca estaba prendida, me desperté y la tele prendida. ¿Qué, qué pasó? Se murió Rodrigo y todo. No, no, a la reacción de todos es no. Yo me junté con esa, la verdad que no trabajé con esa, porque esto es bastante... Estuvo como charlado, de hecho estoy rubia, no era ni una imitación, ni copiarla, ni siquiera tenía como que tratar de hablar, era como una versión distinta de ella, se planteó desde el comienzo. Lo que a mí me interesaba un poco era, y me tuve como que meter un poco como en su intimidad, y la verdad que fue súper amorosa de abrirse y contarme un montón de cosas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue como un flechazo. Ellos se conocen en el videoclip de La chica del ascensor, que yo hago en la película con Rodrigo, y me interesaba como esa intensidad que manejaban, ¿no? Que sentía, como sus sensaciones, más que nada, entender un poco cuál fue el enganche como de la pareja, qué pasaba. Y me acordaba lo que me contó que sintió. Yo despertaba como la pasión en su vida, y a la vez era una mina que le ponía los puntos. Digo, Rodrigo tuvo como muchas aventuras con un montón de mujeres que están en la película, y esta es como la que se le planta, la que le va bien, la que le dice hasta dónde, la que no es que la llama a ella y la ve cuando quiere. Es como la mujer con carácter, que domina también un poco. ¿Dónde estabas? Qué dormido, perdón. La cagaste, ¿sabés? Ya fue. Es un personaje muy parco, que es un representante bastante atípico, y me gusta mucho porque, digamos, mi personaje conoce al padre de Rodrigo, y así es como lo conoce a Rodrigo, que le pide que yo le dé una mano. Y hay una escena en que estamos en un bar comiendo maní y hablando de lo que vamos a hacer con su carrera, y no parecen dos representantes, parecen dos empresarios, o sea, parecen dos textiles en un bar de los, algo que te da como de tipo de, con mucha calle. Mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada, y mira qué ironía querida, él no te entrega nada. Filmando en unas escenas uno tiene como una, uno sabe a dónde termina la historia y te parte, y te da mucha, como si entendieras que él vivía muy densamente, obviamente no sabiendo lo que le iba a pasar, pero hoy uno hace esa proyección y hay escenas que son tremendamente, o sea, hay momentos en que lloramos todos solamente por ver escenas y por ver lo que, por saber el futuro. Nosotros en esta película sabemos el futuro, entonces lloramos muy seguido en escenas en las cuales no tenemos que llorar, eso me pasa bastante. ¡Un, dos, tres, va! Pelo verde. ¡El cuarteto, el barajo! Quiero que estemos los tres juntos. Pero vos la conociste así, mi querida. ¡Que para no me hagas poner loco! ¿Sabés para quién trabajamos nosotros? ¡Para vos! Un regalito para ustedes. El ring se desmonta porque acaba el público, el escenario se arma ya. Que no desarme nada, loco, el ring lo quiero en el escenario. Bueno, acá estamos en la grabación del potro que está mortal, esto estamos a punto de hacer una gran escena, así que, nada, a disfrutarla. Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Los Lunapar los disfruté muchísimo, ese contacto con la gente, despidiéndome de ellos, ¿viste? Fue fuerte, fue fuerte y muy emocionante. Así que, de todas creo que esa se lleva un granito más de cariño, ¿viste? De todas las escenas, esa es una muy especial para mí. Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida, busco un amor clasificado. Para mí como el objetivo más hermoso sería que Ramiro, como que ya está súper, está enamorado del padre, lo adora, su papá, le brillan los ojos cada vez que habla del padre, tiene una admiración enorme por él, pero para mí también, digo, como hacer que él vuelva a pasar por algunas situaciones que él no recuerda, pero que las vivió, o sea, que están en algún lugar en él, es hermoso y esos fueron los momentos más emocionantes para mí de la película. El tema en particular fue que no me podía afeitar, ni nada por el estilo, ¿viste? Porque tengo bastantes rasgos faciales muy similares con los de mi papá. Y más que nada también por el pelo lacio, ¿viste? Que mi papá generalmente tenía el pelo ondulado, son detalles, ¿viste? Que había que ocultar para quitarme la imagen de hijo de, y ser músico en esta ocasión. Yo siempre digo que como que mi única responsabilidad es con el hijo, porque pienso en él, pienso en Rodrigo y me imagino que lo único que a él le importaría, creo yo, como madre que soy, es lo que pase con su hijo, cómo repercuta todo esto, cómo repercute en su hijo. No hay nadie que esté haciendo esta peli que no tenga un amor muy grande por Rodrigo, es una responsabilidad de todos, creo, todos tratando de laburar con el mayor respeto posible y de amor hacia la persona que estamos un poco reviviendo, ¿no? Con la peli, porque es esa la sensación. Y la película tiene mucho corazón, pero mucho corazón. Yo estoy segura que nadie se imagina cómo es esta película. Me gustaría que la gente entienda que esto se está haciendo con mucho cariño, mucho respeto, y que es un recuerdo que estamos trabajando todos para que quede ahí en el tiempo, que todos sigan manteniendo vivo el recuerdo de mi papá, que para mí el cariño de la gente es lo más lindo que quedó de él. Que a la gente que lo conoció a Rodrigo, a la familia, a Rami, que entregó la historia por completo, que sientan que representa de verdad a él. Que puedan disfrutar de la película rememorando las veces que nos alegró la vida de Rodrigo. Que es una película muy cuidada, es tirar el mito, es para la gente joven que no llegaron a conocerlo, que entiendan un poco más qué fue este fenómeno Rodrigo que nos partió la cabeza todo ayer por los años 2000. Si bien yo era una criatura, a mí también me la partió. Entonces yo creo que esta película va a lograr eso, que el público joven que no pudo disfrutarlo se entere un poco de lo que fue este fenómeno Rodrigo. ¡Rodrigo, carajo! Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo de sus alturas y a tu marido ¡Gracias!